¿Pueden venir de lunes a domingo o más que viernes? De lunes a domingo, 24 horas. Estamos, yo hice el check-in anterior a las 11 y media de la noche. O sea, que es finca, viernes, pero no solamente es toda la semana. Es que todos los días aquí son viernes. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito a iterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más. Finca, viernes, ¿correcto? Finca, viernes. ¿Qué es glamping? Poca persona sabe lo que es glamping. ¿Qué es glamping? Glamping es un concepto relativamente nuevo que combina la posibilidad de acampar con glamour, con la facilidad de lo que sería quedarte quizás en un hotel, pero en un espacio más vinculado a la naturaleza, al monte, a la playa, en este caso, a una montaña tan hermosa como es la que estamos actualmente. ¿La persona que viene aquí son clientes internacionales? Normalmente viene mucha gente de Europa, de Estados Unidos, y últimamente está llegando más clientes también locales, puertorriqueños, que han visto este concepto como una alternativa. ¿Qué consideras que es el factor que más atrae a un cliente potencial acá? Quizás lo distinto del mismo. Esto es un espacio que te genera mucha tranquilidad por la vista que posee, en un ambiente donde el vecindario es muy solidario, muy cooperativo, la gente ayuda, aquí no pasa nada nunca, y esa combinación de factores hacen que la gente quiera verla con distinto y en esta finca la empresa. ¿Qué tal hasta estamos? 1800 pies de altura. ¿1800 pies? 1800 pies. La vista principal tiene al Cerro Puntita, que es el más alto del país, que es aquel que ve al fondo donde están las antenas, incluso a mano izquierda, las antenas del Cerro Maravilla, son las partes más altas que tiene Puerto Rico hoy. Para mí esta vista es poética, en esencia porque a mano izquierda está el Cerro Morales, que es el lugar que más poesía, más poemas se le ha hecho en Utuaro. Cerro Morales. Cerro Morales. Si queda ubicado entre el barrio Mamelles y Tetuán de Utuaro, si te fijas, es un cerro que permite verlo en toda su dimensión, desde que casi nace hasta la punta más alta, por eso es que se le ha compuesto tanta poesía, mucho poeta autuareño. Al fondo está el Cerro Puntita, que es el monte más alto del país, y a mano izquierda, Cerro Maravilla, que se combina con tres picachos, que no se ve desde aquí, pero también son los tres puntos más altos de Puerto Rico. De los eventos, ¿qué hacen los clientes que vienen aquí? ¿Cuál es el favorito de los eventos? La gente le gusta mucho sentarse a mirar el panorama, y hacer fogata, hacer caminata por todos los senderos que la finca posee, vienen a despejarse, a tener un espacio alejado de la ciudad, que le permita volver a encontrarse consigo mismo, con sus emociones, con sus sentimientos, con su pareja, que es quizás de las cosas que principalmente hace. ¿Eso te quedó muy romántico para tu crecer? Creo que eso es lo que estamos tratando de dar, ofrecer experiencias únicas, fantásticas, fabulosas. A veces buscamos un espacio donde renacer. Simplemente esto inspira a eso, a renacer, a tomar ese momento. Hay muchos huéspedes que vienen solos con su mascota, y dicen, mira, en este momento tengo un día, tengo un día para mí, pues qué mejor que irme, porque a veces nos quedamos en la casa, y entonces como que llega la gente, o el teléfono suena. Pues yo creo que es una experiencia de desconectarnos y renacer. Eso es lo que estamos ofreciendo, y con las brisas del lado de Caunilla, que nos están todo el tiempo arropando, yo creo que eso es lo que brinda Finca Bien, además de otras experiencias. Hablamos ahorita de un vino. Pues mira, esto inspira paz, y a veces la paz puede venir acompañada de una copita de vino, eso está espectacular, y la temperatura es perfecta para eso, la armonía que lo inspira. Así que estamos incursionando también el mundo de los vinos, y queremos ofrecer, así que las sugerencias, estamos abiertos a sugerencias, y queremos ofrecer esa experiencia de un vinito, bajo este arbolito, bajo el columpio, donde le guste. La forma que llega Chiela Ocasio a Finca Viernes, es a través de la necesidad de tener un mejor servicio al cliente. Claro, ante la necesidad, ¿verdad?, de ofrecer lo que tenemos, que está aquí, está a la simple vista, y hacerla llegar, porque a veces tenemos las cosas, y nadie se entera. Y eso es lo que queremos, que todo el mundo conozca este lugar, que lo amen, que lo amen como lo ama el señor Gualbe, como lo amo yo, como lo ama el vecino, que todo el mundo lo conozca, y que la experiencia sea completa, desde la llamada, desde el contacto, que se sientan en confianza, de hacernos sus preguntas, que desean, mira, nos gusta ir a pescar, o nunca he ido a pescar, como yo le digo al cliente, nunca he ido a pescar, pues mira, cógete una latita, un hilito de pescar, y un anzuelo, eso lo buscas en cualquier puesto de gasolina, y vive en la experiencia, eso es lo que queremos. Así que, ante esa necesidad, el señor Gualbe se acerca a esta servidora, que estaba sedienta de esto, después de María, nos retiramos de una gran empresa, y teníamos esta sed de servir, y yo creo que aquí, estamos para llenarla y satisfacerla, tanto la mía, como la de mis clientes. ¿Cuál es el concepto de Finca Viernes? ¿Cómo se desarrolla ese concepto? Finca, porque evidentemente, ubica en un lugar montañoso, viernes, los días de la semana, tiene una historia, que cada día de la semana, hace referencia, a un planeta, o en el caso de la luna, el lunes, a la luna, que es, y al sol, que es el domingo, los demás son martes, martes, miércoles, mercurio, jueves, júpiter, y viernes, Venus, que es la diosa del amor, y un lugar más reumático que este, es muy difícil conseguirlo, así que, en honor, a lo que significa el día viernes, en función a esa historia, quisimos otorgarle, mayor simbolismo a la finca, dándole, con el nombre, lo que ella significa para nosotros. ¿Y cómo empezó el concepto? Antes de buscarle el nombre, la historia. Inicialmente creíamos que fuese un restaurante, eso no se pudo dar, eso fue hace como siete años, después del huracán María, sufrimos bastante, la finca perdió mucho, y quisimos identificar algo, que permitiese, que si volvía un huracán, nos pudiésemos recuperar inmediatamente. El concepto de Glampi, nos permite montar una caseta, mañana viene otro huracán, confiemos que no, y esa caseta la removemos, y la volvemos a montar. Pero más importante aún es que no hay nada, no hay lugar, que sintonice mejor con ese concepto que este, porque tú estás atado a una caseta, donde puedes dormir en comodidad, pero en una montaña, sintiendo, como muy bien decía Sheila, lo que es el sonido de un coquí, justo al lado de donde tú estás, teniendo la brisa que te acaricia en una noche, con un frío que normalmente no vas a poseer, y viendo un lago que te adorna muy bien, pero a su vez puede taparse inmediatamente con una neblina, que le añade aún más romanticismo al espacio. ¿No puede conseguir? ¿No puede conseguir la fin también? Yo pienso que es mejor, tenemos Facebook e Instagram, pero los nombres y los datos, puede dar lo mejor Sheila. Cuéntame. Pues mira, estamos en las redes sociales como Instagram, Facebook, estamos en la aplicación Airbnb también, que también es fantástica para explorar, y ver comentarios y demás, y directamente, me gusta hacer las cosas personal, y me gusta tener ese contacto, para poder darle los detalles correctos, contestarle las preguntas adecuadamente, y darle opciones, que a veces el cliente solamente piensa que viene a acampar. Y para tener esa conversación, es importante que nos contacten al 939-777-6333, 939-777-6333, con esta servidora, Sheila Ocasio, estamos disponibles. Bueno, como decía Sheila, a través de la página Airbnb, es una aplicación, que uno puede, ahí a la vez que se inscribe, buscarnos, como Finca Viernes, ahí va a haber Finca Viernes, Glamping 1, o Glamping 2, que son las dos alternativas, en Facebook, ahí está Finca Viernes también, igual que en Instagram, y en ambas plataformas, nos podemos comunicar por Messenger, o a través del teléfono de Sheila, que acaba de hacer, y ahí, calendarizamos su... ¿Qué capacidad tiene Finca Viernes? ¿Cuántas personas pueden venir aquí a acampar? En este momento, en Glamping, tenemos solamente dos casetas de Glamping, que eso más o menos, te puede detener, entre dos a tres personas, por cada caseta, y a su vez, cada persona que desee, puede venir a acampar, a este espacio. ¿Cómo la gente puede llegar? Inmediatamente llegas al casco urbano, al pueblo de Utuaro, cuando llegas al pueblo de Utuaro, en el tribunal, justo en el tribunal, doblas a mano izquierda, en esa luz, vas a estar subiendo, cerca de 12 minutos, de manera consecutiva, hasta que llegas a la caseta 610, a 100 metros, donde llegas a esa casetera, a mano derecha, hay una bandera de Puerto Rico, ahí es justo el portón de entrada a la finca, baja, y ya estás en este espacio. Vas a ver el lago Caonillas, al frente tuyo, también, Sabana Grande posee un distintivo, que pocos lugares en el país tienen. Nosotros estamos viendo hacia el sur, en este momento, pero hay negocios cercanos, que te van a recibir con mucha hospitalidad, como es el negocio de Willy, donde si vas a él, hay una ventana, que te permite ver el mar, el océano Atlántico, o sea, vas a ver el norte, en este momento estamos viendo el sur, no vemos el mar, porque no permite ver el ponce, porque lo tapa, precisamente, la montaña que te mencionaba, pero este es el sur, allá vas a ver el norte, y vas a tener la opción, de ver el océano Atlántico, esa es la diversidad, que Sabana Grande tiene. Los perecitos a ambos, a favor, los perecitos, algo que se nos queda en este entero. No, agradecerte a ti, por la oportunidad que nos están dando, de veras queremos, de alguna forma, vincularnos al proyecto que tiene, agradecer, no tan solo por lo que hace, por este espacio, sino por otros espacios. Cuando empezó este proyecto de glamping, otras personas iniciaron, el concepto de glamping, y más que uno molestarse, se sintió muy contento, porque un país, solamente se desarrolla, si coopera con otras personas, que hacen cosas, aunque sean iguales que las de uno, de forma armoniosa. Vemos ejemplos como en Lima, donde se ha desarrollado, como la capital de la comida, porque mucha gente, se ha decidido, por otra gestión, si este país se dedica, a este concepto, y cosas similares, más clientes nos van a llegar a todos. Un honor, servirles y apoyarles a ustedes, definitivamente. El placer es nuestro, el placer es nuestro, y gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad, y están las puertas abiertas, finca viernes, está a la disposición, para experiencias. Pueden venir, de lunes a domingo, o martes viernes. Ah, de lunes a domingo, 24 horas. Estamos, yo hice el check-in, antier a las 11 y media, noche. O sea, que finca viernes, pero no solamente, es toda la semana, es que todos los días aquí son viernes. Todos los días aquí son. ¡Oh! ¡Esta de vista! Pues muchas gracias, Rafael. Sí, gracias. Gracias, gracias. Para la Revolución,